Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo video tutorial. El de hoy les voy a ayudar o les voy a enseñar a cómo comunicarse con el soporte o con la atención al cliente de Scotiabank. Pero lo primero que les digo es que ingresen directamente a esta página web que están viendo aquí, que dice scotiabank.com slash global slash en slash global guion site punto html. ¿Por qué? Porque esta es la página web, por así decirlo, global de Scotiabank, en donde si bajamos, aquí dicen como sitios importantes, y nos van a salir todos, todos los países que tienen el servicio de Scotiabank dentro de ellos. Y tú puedes buscar el país en el que te encuentras, ya que la gran mayoría de las páginas web que son así tan grandes como esta, los procedimientos o una que otras opciones son diferentes. Entonces digamos que vamos a ver, ustedes están en México, un ejemplo, o Colombia. Digamos Colombia, si ustedes buscan el país en el que ustedes encuentran, yo voy a colocar Colombia, y eso los va a redirigir a la página oficial, ¿verdad?, de Scotiabank en ese país. Como pueden ver, aquí lo tenemos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Ya cuando ustedes entren a su página web, ¿verdad?, de que tengan la de su país, van a bajar, como en toda página web, ustedes van a conseguir aquí muchos servicios, etc. Y como podemos ver aquí, primeramente nos sale la opción de línea Scotia, Banco o Patria, en este caso porque es de Colombia. Aquí podemos, como dices, responder tus inquietudes, consultas, etc., etc. Esto les digo, se lo estoy mostrando desde una página web de otro país, puede que no sea la de ustedes, pero por eso les digo que busquen primeramente el primer sitio web y ustedes ahí van a conseguir. Pero si ustedes siguen bajando, aquí abajo les van a aparecer unos números específicos de su país al cual ustedes pueden llamar. Como pueden ver, aquí sale que si tienes alguna pregunta, alguna duda, lo que tú quieras, puedes llamar a la línea de atención al cliente, en este caso de la capital de este país, y pueden llamar. Esta página web no es como otras en donde tiene un chat como tal, vamos a ver aquí donde dice línea de Scotia Bank, vamos a ver cómo sale. Como les digo, esto puede salir diferente en la página web de su país. Aquí ya nos entramos aquí y nos salen más números, incluso nos salen los números de diferentes ciudades principales. Ustedes pueden llamar a que a ustedes les parezca mejor, a que a ustedes más cerca se encuentren, lo que ustedes desean, y salen, si seguimos bajando, podemos ver muchísimos más números en muchísimas otras ciudades del país. ¿Ustedes qué hacen? Simplemente seleccionan ese número, lo llaman, ¿verdad? Y también pueden conseguir hasta la red de oficinas para que ustedes puedan ir directamente a preguntar lo que ustedes necesitan. Como se pueden dar cuenta, no hay como un chat en línea, nada que ve, todo sería por llamada, pero les dan una gran variedad de números a los cuales pueden llamar y les responderían. Como les digo, tal vez las características en otra página web de otro país sean diferentes, pero siempre busquen la que diga línea, como que preguntas en línea, y puede que también les aparezcan muchísimos números en lo que tienen que ver de su país, claramente. Pues nada, este video tutorial salió un poco corto porque normalmente solamente lo podemos hacer por llamada, por lo que estoy viendo, tal vez en diferentes países uno pueda tener, no sé, un chat en línea, como se pueden dar cuenta. Aquí incluso entraré al apartado de contáctenos y nos aparecen otras opciones. Aquí podemos ver preguntas frecuentes, que es muy importante, ya que si tu pregunta, tú consideras que puede ser una duda que muchas personas han tenido, puedes conseguir aquí tus preguntas frecuentes. Puedes, puedes, este, ay mira, para sí puedes tener un chat en línea, pero tienes que acceder a tu cuenta bancaria digital. Ya saben, si quieren un chat en línea, ingresen primero a su cuenta y luego me imagino que les aparecerá la opción, como en toda página web, aquí a un ladito, no sé, una burbujita, sobre este para poder tener un chat en línea. Y listo chicos, realmente de esta manera tan sencilla, ustedes van a poder contactarse con Scotia Bank, sea cual sea su país, no creo que realmente que las páginas web o las opciones cambien mucho. Así que bueno, espero que este video tutorial les haya gustado, no olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.